Nuevos glosses de Mercadona Los he comprado todos Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, yo soy Alma y vamos a empezar Bueno, pues como ya habéis visto en el título me he comprado todos los tonos de los nuevos glosses que ha sacado Mercadona los Voluminizer Gloss ¿Puede que se me haya ido la cabeza? Puede, un poquito pero es que no me digáis que no son bonitos estos tonos es que me llamaban muchísimo la atención incluso este, que es un gloss normal, básico, corriente que no tiene nada es que le puede sacar muchísimo partido y bueno, pues estos glosses han venido para quedarse en lineal fijo en el stand de la perfumería de Mercadona y creo que claramente intentan ser una imitación a los Lifter Gloss de Maybelline de hecho, dicen las malas lenguas que van a retirar los de Maybelline por estos y no sería la primera vez que Mercadona hace eso porque cuando un producto que vende él se hace viral Mercadona intenta sacar su propia versión y si funciona retiran el producto subsodicho antes bueno, vamos a hablar de lo que se nos atañe que son los nuevos glosses que he sacado de Mercadona y la marca nos cuenta que son unos glosses que contienen ácido hialurónico lo cual nos van a mantener los labios muy bien hidratados y que esto va a hacer que se vean más voluminosos como podéis comprobar yo ya llevo uno puesto el transparente y os digo desde ya que más volumen en los labios no me encuentro ahora una sensación de confort de labios sano y el frescor que notas claro, gracias al mentol que lleva también entre sus ingredientes es súper confortable muy agradable me encanta la verdad que me está gustando mucho os cuento por lo que llevo ahora que el que he probado es el el transparente no es pegajoso dentro de lo que es un gloss claramente está pero bueno no le encuentro pegajoso le encuentro muy cómodo y que porque yo llevo un ratito bueno ya con el puesto y de hecho este le he estado probando algún día más por contaros un poquito y son dentro de lo volvemos a lo mismo dentro de lo que es un gloss de bastante larga duración ¿ok? cada uno de los glosses contiene 4 mililitros una vez abierto dura 6 meses y su precio es de 5 euros cada uno y como os contaba al principio han venido 6 tonos no sé si vengan más viene con un packaging muy sencillo pero transparente lo cual me agrada mucho porque así puedes ver el color del gloss el aplicador le veo muy básico pero muy bien la parte de arriba como acaba así en puntita es muy preciso y eso me ha gustado bastante los colores que han traído me parecen muy bonitos muy para el día a día muy ponibles muy para el tiempo que vamos vaya que los tonos me han gustado a ver todos los glosses incluso el transparente lo podéis usar con perfilador en vuestros labios de hecho ahora mismo perfilador y gloss está en tendencia pero por el bien del vídeo y por ver realmente como queda el color en los labios yo me lo voy a estar aplicando todos ellos sin nada bueno el transparente ya podéis ver como queda yo voy a hacer un swatch de él bueno pues ahí podéis ver el brillito que deja yo creo que está muy bien y este transparente que no os lo he dicho es el número 01 bueno Mercadona ya sabéis no estoy acostumbrados vamos del 01 al 06 el transparente el 01 y ahí le podéis ver como queda en los labios ese brillito que tiene el número 02 es un tono como marrón nude con un subtono malva os hago swatch me parece un color muy interesante muy natural tiene como un subtono así un pelín rosado así muy muy para el día a día vaya creo que son son interesantes estos glosses siento el frescor que os he dicho y eso es gracias al mentol pero vamos que no pican para nada pero nada de nada de nada así que con lo cual para que un gloss te repulpe el labio en condiciones y te le haga voluminoso tiene que llevar algo de picante y este no lo lleva lo único que sientes es frescor es frescor bueno pues me quito el número 02 y vamos a por el 03 bueno pues el número 03 es un rosa nude con un subtono malva muy natural muy de los míos muy disponible muy para el día a día también este así quedaría en los labios ya os digo que es muy natural y así se ve en el swatch vale el anterior es como más marroncito y este con un subtono más rosado malva como os digo de los míos y lo que tienen estos glosses es muchísimo muchísimo brillo y me gusta vamos a por el 04 pues el número 04 es un tono coral con un subtono anaranjado yo la verdad no sé si me veo con este tono no sé qué opinar el color le veo la verdad que le veo muy bonito pero es un color que en los labios no sé si me veo con él ahora si a vosotros os gustan como os quedan los corales así anaranjados creo que este puede ser vuestro reloj del verano a por el 05 el tono número 05 ya en el packaging se le ve claramente que es un tono rosa subido así queda en los labios yo es rosa claramente es un poco más marcado pero bueno todavía este color de rosa no me molesta reconozco que es un tono muy bonito y poniéndole casi seguro un perfilador un poco más oscuro amarronado este tono me le gasté sí o sí os enseño el swatch voy a hacerle y es este de aquí y por último vamos a por el tono número 06 que creo que va a ser de mis favoritos aquí tenéis el número 06 yo no voy a ser imparcial con este color sabéis que estos colores me vuelven loca me gustan muchísimo este es el tono que deja en el labio para mí es el más bonito de todos pero claro esto ya es gusto personal mío dejan todos como os he dicho un brillo precioso el labio le siento muy confortable muy bonito aquí os dejo el swatch es estar cruzado ahí le tenéis este tono ya es un poco más subido yo sí le llevo para el día a día este tono le llevaría pero hay gente que le cuesta estos tonitos entonces bueno aquí les tenemos más naturales para elegir para todos los gustos y bueno familia pues estos son los seis tonos que ha traído Mercadona a la venta me parecen unos colores muy bonitos muy bien escogidos para el tiempo que vamos quizás el número 04 y el 05 son los que a mí me cuesten un poco más pero esto ya es gusto personal por lo demás creo que están muy bien y como os decía antes voluminizar no voluminiza teniendo en cuenta pero le dan un aspecto muy natural muy de labios sano una sensación muy confortable y un frescor no picor un frescor súper agradable en el labio que se va se va pero bueno el ratito que lo sientes a mí me resulta muy muy agradable así que si os he creado un poco de ansia viva no os preocupéis que como os he dicho al principio del vídeo estos glosses han venido para quedarse en lineal fijo así que no vais a tener ningún problema en encontrarlos y elegir tono pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así por favor manitas arriba suscribiros y no os olvidéis de dar a la campanilla para que youtube os avise cuando suba nuevo vídeo sin más daros las gracias por verme y nos vemos en el próximo adiós chau